Estamos de vuelta queridos amigos y recibimos un amigo de la casa, Pablo Vasco. Fuerte aplauso para él. ¿Qué tal? Bienvenido, señor. Gracias. Bien. La comedia de Mar del Plata para El Mundo, recién llegado de los Estados Unidos. ¿Dónde fuiste a...? A Hollywood. Sí. Estuve en Hollywood. Me acuerdo que vine cuando gané el premio Acercarte. Y la primera nota fue acá, así que tenía que venir. Quería venir. Sí, estuve... Finalmente se cumplió lo del premio. Estuve nueve días ahí en Hollywood haciendo un curso de comedia con un comediante norteamericano llamado Cisco, La Ascendencia Mexicana. El curso fue en castellano. Y el 14, el domingo 14, hice un show en Long Beach. Es ahí a 30 kilómetros, en el Laugh Factory de Long Beach. Es el club de comedia más grande de Estados Unidos. Real, grande a nivel lugar. Entran 600 personas. Un show en castellano para público latino. ¿Y cómo fue? Estuvo bárbaro. Estuvo buenísimo. La verdad que me fue... Me fue bien. Sí, está bien que lo diga. Me fue bien. La gente se rió. ¿Qué era lo...? Sí, bueno. La búsqueda. ¿El curso previo sirvió para bajar los nervios, todo? ¿O el momento fue muy fuerte? Sí. Igual hay un momento... Hubo una incidencia que hizo que casi me perdiera el show. A ver. El tema es... El show era a las 6 de la tarde. Es raro. Es a las 6 y a lo sumo 6 y 5 arranca. No es como acá te convocan a las 10, salís a las 11 y hubo un embotellamiento en la autopista, un accidente muy grande, media hora el auto parado y no llegábamos y yo no sabía hasta ese momento, me comunicaron que si no entrábamos a las 6, no entrábamos al show. Mirá. Entonces estuvimos a punto, llegamos a las 6 y 5 con el show arrancado, ahí entramos y pasan un video, apagan las luces, pasan un video con todos los comediantes que estuvieron en ese escenario. Mirá. Y me dio como que... Y si, no puedo estar acá. Pero la verdad que estuvo bien, el público me hizo sentir bien, yo me tranquilicé porque después de lo que había pasado y la gente se rió, estuvo bien. Hay algo fundamental, digo, que es que tenés que adaptar. El humor no es el mismo que el nuestro que el mexicano, claramente. No, tuve la suerte... Y hablar del mexicano que está en Estados Unidos. Claro, me iluminé ahí dos días antes y empecé a preguntar qué público vamos a tener y tuve que modificar algunas cosas de mi rutina, algunas palabras específicas como para que se entienda mejor, algunas expresiones. Obviamente que no utilicé el material eminentemente local que tengo acá, cosas de Mar del Plata, no usé una temática como más universal que funcionó, traté de lograr empatía al comienzo con los mexicanos que era mayormente la cantidad de público que tenía, era de público mexicano. Y estuvo bien, sí, traté de entender algunas cosas de idiosincrasia, con qué cosas no meterse, y estuvo bien. Bueno, hay un público muy grande de comedia en Estados Unidos, tradicionalmente, hay muchos shows, un gran circuito. La suerte que tuve también, fui a conocer clubes de comedia en Estados Unidos, estuve en el Comedy Store, estuve en el La Factory de Hollywood, en el Improv, gracias a Cisco, este comediante que nos dio el curso, pude hablar en el VIP del Comedy Store con Bill Burr, con Russell Peters, hablar. Bueno, bueno, sí, sí. Me hablaban en inglés, yo decía, yes, nada, me presentaban como a comedian from Argentina, Russell Peters me dijo, Argentina, Matisse, era fanático del boxeo. Después hablé con un irlandés de Messi, fanático de Messi, loco, y ahí medio con el fútbol y medio hablando medio en Apache. ¿Y qué aprendiste? Aprendí, aprendí a, primero, a lograr conexión con el público, vas a actuar ante un público que no te conoce, literal, no te conoce. Estoy en Hollywood, pero no voy a decir, hola, ¿qué tal? Vengo de Argentina, soy un grosso. No hay ningún dato, ningún dato. ¿Quién es este tipo? Sí. El club de comedia, si al público no le gusta, te bajan. Empiezan los mexicanos y empiezan a hacer... Sí. Eso es un insulto que no lo pueden decir, pero es la música. Cuando empiezas a silbar, si sentís esa música, bajate. Sí. Si te pasas de tiempo, te prenden una luz, que la ves únicamente vos. Si no la respetás, te cortan el sonido. El público va a reírse y levanta el pulgar o no. Eso aprendí a dominar nervios y a exprimir algunos chistes que yo tenía con dos o tres temáticas. Aprendí a estirarlos y a sacar más material de eso. Que a eso lo voy a aplicar a la brevedad, calculo yo. Lo apliqué en el show, que por ahí no era una cosa muy recomendable. Vas a hacer un show en Estados Unidos, pateás fuerte y al medio. Bueno, sí. El material que más te funciona. Y la verdad que de 14 minutos que hice, habré hecho 6 minutos de cosas nuevas. Está bien, funciona. Bueno, sí, también era el lugar para tomar riesgo, como no. Y la situación de escucha es mesas de bar. Es un club. El público de club de comedia es un público que no lo podés catalogar. Acá en Argentina no hay clubes de comedia real. Es gente que va a ver un cómico. Nadie va a arreglar un negocio y de paso ve a un cómico. Está todo establecido como para que vos pagás una entrada y tenés dos tragos obligatorios para tomar. Y nadie va a levantar a nadie. ¿Una entrada de cuántos? La entrada era 20 dólares más dos tragos en la mayoría de los clubes. Calculo que en el show que dimos también era lo mismo. Si reservás antes de cierto día entras gratis, pero sí o sí tenés que consumir, tenés que tomar dos tragos. Y hay un público, ¿ha habido eso? Sí, y van a ver, no tenés que andar explicando, mirá, al estándar, no cuento chiste, no, no. Y además, digamos, toman riesgo, van a ver a quién esté. Obviamente si hay una figura supongo que será. No hay unipersonales. Vos vas y decís, ¿quién está hoy? Y hay 10, que hacen 10 minutos, entre 10 y 12 minutos. Y así yo me topé con algunos comediantes grosos que están probando material para los especiales que van a grabar a fin de año. Por ejemplo, van probando y hacen de a 10 minutos. Capaz que un comediante grosso hace 5 shows en una noche, va de club en club. Como un cantante de cumbia en el Gran Buenos Aires. Exactamente, claro, sí, como un cantante de cumbia, pero con más oro acá en el cuello. Sería una cosa así, como un alcides, pero con más oro en los dedos y todo ese tipo de cosas. Otra historia, bueno, lo que te ha posibilitado acercarte, viste en su esplendor Los Ángeles, ahí en los clubes de comedia, ahí que se hizo, incluía todo el premio, pasabas que todo estaba incluido. Sí, 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 estaba todo, estaba todo. Sí, no, 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 fui, aparte fui, era la primera vez que salía del país. Sí, ¿en serio? Ya entrar al aeropuerto para mí fue emocionante, así que imagínate cuando llegué a Los Ángeles. No estaba bien. Ya lloré cuando tuve que hacer el check-in, estaba, no pude creer, miré una máquina, apreté su botón y me salió un papel. No, sí, fue un idiota. El lindo hotel, todo bien, eso está genial. Sí, todo perfecto, estaba parando en West Hollywood, Hollywood lugar más caro, vi como 25 Ferraris pasando. Sí, sí, claro. Pasa eso, bueno, toda esa experiencia. Que en San Galletano acá, en el barrio mío, no se ve. No se ve mucho. Todo eso va a estar volcado en la experiencia de los nuevos shows. Sí, este miércoles voy a, salió un show rápido, sí, este miércoles, ahí en Pampa y Begrano, que lo voy a hacer al sobre, no voy a cobrar entrada, que voy a empezar a adelantar, porque estoy trabajando en un material nuevo, un personal nuevo, y quiero, viste que es medio un volante, contar los viajes, y el que, viste cuando te dice, te cuento el viaje, querés ver la foto, y ves que tiene un archivo con 3.000, y es un embole, así que lo voy a contar ahí. Nos quedamos sin tiempo, así que rápidamente vamos a atender un televidente. ¿Quién habla? ¿Sandra? Hola, sí. ¿Cómo está Sandra, bien? Sí, bien, bien. Sandra, rapidito, por eso lo pisa para 5, ahí dije un color. El rosa. El rosa, ¿le va a actuar un actor? Bueno. No, no soy actor, por favor. Yo no tengo chance. ¿Tengo que actuar esto? A ver, es una película, es un material con mímica. Excelente. Ahí está, son 2, 4, 5 palabras. Clásico, actúa. ¿Sin ruido? Pablo Vasco, sin ruido, nada. ¿Encapuchado? No, en la película, ¿cómo se llama la película? Famosa. Es famosísima. Es el mejor papel de mi carrera que estoy haciendo. ¿Cómo se llama? ¿Fantasma? No, es un peliculón. ¿Qué tiene en la mano? ¿Y ahora? Ah, ¿Rápido y Furioso? No, no, no es Rápido y Furioso. No hay espadas en Rápido y Furioso. Qué bárbaro. Bueno, se pasó de tiempo. Era la guerra de las galaxias. Para mí, actuación notable. Tú, perfecto. Un beso. Un beso, estaba el Jedi, estaba todo. Tengo regalo de Baicarse. Nos quedamos sin terreno. Miércoles.